En ese espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta. Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado. Víctor Maldonado Víctor Maldonado Víctor Maldonado Víctor Maldonado Pero tú sabes, Miguel, que hasta allí llega el ateísmo de algunos, ¿no? Hasta tener que renunciar a un día festivo por cualquier tipo de razón. Pero bueno, de eso estaremos hablando hoy, les digo, 6 de abril del año 2022 con Miguel Fontano hoy en miércoles de perspectiva. Esa canción tan bella que ustedes acaban de oír es el tema de amor del padrino. Una canción de 1972 que además engalana buena parte o una porción importante de la película El Padrino que es un clásico. Si ustedes no han visto El Padrino, tienen que ver, punto. O sea, allí no hay nada que discutir, no hay nada que hacer. Padrino 1 y Padrino 2 seguro que tienen que ver. Padrino 3, la última edición de su director quedó mucho mejor porque a mí siempre me pareció que había quedado como mocha. Pero bueno, estamos hablando de la canción El Tema de Amor del Padrino, escrito por Nino Rota en 1972. Hoy los católicos conmemoran a San Prudencio de Troyes, santo del siglo IX, obispo, gracias a todos los que están conectados con nosotros a través de rcr750.com, a través de las redes sociales arroba rcr750 y por supuesto nuestro consentido canal del Top Chap de YouTube rcr750 en vivo. A todos mis fraternos abrazos y bueno, nos veremos en algún momento en vivo, pero por ahora esto es lo que hay. Gracias a Aymen Estares en la Dirección General de la Estación. A Ulipsa Arcaya en la Gerencia de Producción, nuestra genial, gentil y siempre muy leal Catherine Manzano en la producción y el maquillaje. Le corta la barba a Miguel Fontán, José Gregorio González, el zar de los controles, la nueva voz que seduce, Cristi Blanco y Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Hoy ya anuncié miércoles de perspectiva con Miguel Fontán, silencia es la misma de siempre, los operarios son los mismos de siempre, bueno y hasta cuándo, hasta cuándo un país que merecería una renovación de sus élites, su castigo es precisamente no tener élites y no poder renovarlas. Además, habiendo seguido seis millones de venezolanos, bueno, buena parte de ellos están en el exterior de las élites potenciales. Pero bueno, yo quiero escuchar ya de una vez la opinión de Miguel Fontán para esta conversadita. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que has planteado, lo hemos dicho aquí en varias oportunidades, el tema del reciclaje es una de las grandes debilidades del sistema de representación política. Sobre todo porque no es reciclaje de gente que aporte algo sustantivo a la discusión política y a la acción política, sino es el reciclaje de gente que ocupa un espacio o malocupa un espacio dentro de la política y lo que hacen es, bueno, seguir viviendo a costa de ese espacio sin importar si son representantes de la sociedad o no. Ya nosotros hemos hablado en ocasiones anteriores de la desvinculación que tiene la representación política con respecto a la sociedad. Por supuesto que hay algunos engañados y algunos ciudadanos maduros políticamente hablando que todavía creen en alguna representación política, pero cada día es menos. Y la sociedad en un estado, en un ecosistema criminal como este, pues ya va descartando la política como posibilidad de solución en el país. Y más ahorita que empezó la distribución de alguna, alguna, algún bienestar material pequeño, pero ya empezó y bueno, y tienes toda una campaña para que acompañe ese eslogan de Venezuela. Venezuela se está arreglando, pero por ejemplo, el miércoles pasado no te pude acompañar porque los vándalos se robaron un trozo de fibra de internet y nos quedamos sin internet durante ocho o diez horas. Y eso es parte de la realidad que contradice el eslogan de Venezuela se está arreglando. Pero aún así hay un esfuerzo, vemos conciertos con entradas de cinco mil dólares que no se ven ni siquiera en el primer mundo por esos artistas, pero que constituyen un elemento más para seguir profundizando todo ese ecosistema criminal y todo ese sistema financiero criminal que se está configurando. Vemos la entrega del Zambil y todas esas, vemos cómo construyen edificios de oficinas que están, bueno, que contrastan con la pobreza y con la marginalidad del país. Pero todo eso es parte de ese giro que se pretende dar de las comunas a un capitalismo totalitario que, por supuesto, al final de cuentas le quita la libertad y la dignidad al ser humano, al que vive bajo esos sistemas, porque para empezar no hay ley, la ley es la que impone el más fuerte, ¿no? Y lo vimos en un concierto que se suponía que tenía normas de seguridad, bueno, y había una persona que estaba armada y por una baqueta le empezó a caer a cachazos a otra persona. Esa es la cosa tan desagradable, ¿no? Porque además a mí me cuentan mis alumnos, Miguel, que era una muchacha que llevó un cartelito que decía, lánzame tu baqueta, lánzame tu baqueta. Exactamente. El artista le lanza la baqueta y llega la otra como un caimán, se lanza en el medio y la muchacha dice, pero si usted dice, yo sí la que pedí la baqueta. Y bueno, esa otra tenía guardaespaldas, guardaespaldas que venían armados para perturbar, digamos, cualquier... Bueno, uno no puede decir que Venezuela se está arreglando si alguien está tan por encima de la ley que en un sistema de esos en donde supuestamente te registran para entrar es centros con armas. No, y bueno, y ese es uno de los... Para cuidar supuestamente a una niña que no es capaz de contener su me da la gana. Ese es lo trágico. O sea, para cuidar la impunidad, o sea, la impunidad potencial de una niña que así como le quitaba la oportunidad a la baqueta bien ganada a la otra muchacha, Bueno, y el pobre muchacho terminó preso, terminó morateado, no, no, una desgracia. Uno no puede decir que el país se está normalizando. Mira, el país va a normalizarse el día en que la ley se respete, entre otras cosas. O sea, es que nadie se sienta tan poderoso como para pretender impunidad. O sea, porque es que esta narrativa que tú estabas planteando, Miguel, me da para decir que además la política esta es de desparpajo. O sea, a nadie le importa lo que digan o lo que hagan. Cuando tú decías, oye, y no te va a asombrar que haya un concierto por el cual cobren cinco mil dólares la entrada. Y tú decías, pero es que ni Sinatra es su mejor momento, efectivamente. ¿Cómo es que lo logran? O sea, ¿cómo es que logran que uno no se sorprenda y que pase como normal una circunstancia tan escandalosa que tiene otras explicaciones más allá del espectáculo? Bueno, es que eso es parte de esta dialéctica que se ha convertido el país. La dialéctica del país va entre me da la gana y enchufado hasta eventos que son groseros para la mayoría de la población. Cualquiera. Tú que decías el fútbol, ¿cuánto cuesta una entrada en el Mundial de Qatar? No, no, es que no, no, no. Por eso te digo, no hay comparación. Y además por los artistas. O sea, tú me dijiste que son unos artistas. No, resucitó Sinatra, solo va a dar el último concierto de su vida en Caracas. ¿Cuánto vas a pagar? Pero ese no es el caso, ¿no? Ese no es el caso. Entonces, claro, esa dialéctica mezcla todo eso. Y al final lo que vas haciendo es hendiduras en un país donde el resentimiento va a crecer en todas partes. En todas partes, porque el resentir es un acto de injusticia que se clama y no se tiene. Entonces, claro... No, es que hablando del resentimiento, Miguel, este, de nuevo la insólita presunción de algunos que se creen muy decentes y que ante cualquier circunstancia penosa por lo que pasa en nuestras clases medias, que a veces tienen y a veces no tienen, dicen al que no le gusten que se vaya. Parece hace poco una muchacha, yo fui profesor de la Universidad Católica por muchos años, y la verdad es que los jesuitas tienen algo en contra del papel higiénico, por lo visto, y de limpiar los baños y quitar el olor a orines. Vamos a estar claros. Ok, ahora, la niña dice, oye, estamos pagando 1.600 dólares por semestre, lo lógico sería que en el baño hubiera papel. Y sale alguien, no sé quién lo invitó a la conversación a decir, bueno, si no te gusta, vete a una universidad privada más barata o a una universidad pública. Este perfecto imbécil no se da cuenta que él es una especie de germen que favorece el resentimiento del país. Ese tipo de intervenciones, además que se dan, ese señor que se llama Luis Olivero, que se la pasa, digamos, pontificando, que además fue asesor de cuanta causa perdida ha habido aquí, entre esas la candidatura de Capriles y los planes de gobierno de voluntad popular, etcétera, etcétera. Oye, yo no entiendo por qué él, digamos, su dedicación fundamental es, por ejemplo, cuando yo estaba en la Cámara de Caracas, como él estaba en desacuerdo con lo que yo decía, él gritaba públicamente en Twitter que hasta cuándo me iban a tener la Cámara de Caracas, que cuándo era que me iban a votar. Bueno, ese mismo perfecto imbécil es el que ahora llega y se asoma a la ventanilla de Twitter para decirle a aquellos que se quejan y tienen razón en quejarse, bueno, mira, si no te gusta, te vas. Ahora, esos son los verdaderos constructores del resentimiento del país, y con razón, porque frente a una circunstancia como esa, de esos que tienen vocación de porteros de discoteca, que deciden quién entra y quién no entra, frente a una circunstancia como esa, la gente tiene todo el derecho a construir una narrativa de rechazo y de repudio contra esas cosas. Claro, y ahí regresamos al punto que hemos discutido muchas veces aquí, el ciudadano lo que le queda es un ámbito moral para poder al menos rechazar en el discurso y en la opinión, ese tipo de comentarios que no hablan en nada. Lo peor es que ese personaje me respondió a un tuit diciendo, porque yo le dije cómo es posible que ante la queja válida, esta persona pues promueva que las personas saquen papel de sus cuadernos para limpiarse sus necesidades. Y entonces él dice, pero viste que siempre hay solución, hay que invertir en cuadernos. Entonces, claro, ese es sí mismo barato. Es imbécil, o sea, qué imbécil, de verdad, es insólito que esa persona sea parte del foro de los economistas reconocidos en este país. No le das poder a ese tipo, y ese tipo, digamos, se va a comportar como guardián de un campo de concentración. Claro, como un capo. Es que eso es precisamente a donde voy. Entonces, claro, tú generas ese comentario a raíz de ese cinismo barato de bar y de fichera, pero al mismo tiempo lo convoca a espacios donde se supone que hay algún tipo de reflexión. Entonces, parece que tú te terminas alejando de un aspecto fundamental que necesitamos los venezolanos para transitar este tiempo, que es el aspecto moral. Y ese individuo, junto con otros y otras, pues han tratado de relativizar la política precisamente para eso, para que entre una acción y un discurso no medien ninguna consideración moral. Entonces, claro, es como decían antes otros economistas, cuando esto todavía había posibilidad de salvarse, bueno, si tienes que hacer negocios con alguien que la ve dinero, y es la única posibilidad de hacer negocios, pues hazlo. Entonces, claro, esa normalización de la criminalidad, que ellos han sido lobistas ante la sociedad y ante otros organismos, no hace sino fomentar lo que tenemos hoy en día, que es un ecosistema criminal, que va rumbo a cristalizar un sistema financiero criminal, en el cual ya es muy difícil poder identificar quiénes son los que lavan dinero, menos que sea, por ejemplo, los que van a pagar 5 mil dólares en el concierto, porque yo creo que alguien normal... No, pero frente a eso no dicen nada. Ellos están agazapados viendo cuando una muchacha universitaria llegue y se queja justamente de la calidad de servicios de una universidad que ella paga. Pero eso, una cosa es meterse con una muchacha y otra cosa es encarar con seriedad las preguntas causales sobre, bueno, cómo es que en una economía como la nuestra, hay espectáculos que pretenden cobrarse a ese precio. Pero eso no dice... Probablemente el día, bueno, el que no tenga 5 mil dólares que no entre. Claro, eso es lo que te dirán, que si no tienes 5 mil dólares, paga la entrada más barata que es el 130. Y es que esa es la lógica. La lógica es precisamente una lógica pragmática, una lógica que relativiza esos cuestionamientos morales, porque al final son eso, son cuestionamientos morales que nos ayudan a identificar dónde las cosas están mal y dónde las cosas podrían estar mejor. ¿Sabes por qué me irrita tanto? Porque es que yo he venido diciendo que este país no se salva sin la práctica de la compasión. Y estos me irritan demasiado, porque es que son lo contrario a la compasión. O sea, la compasión supone comprender la circunstancia del otro y respetar la circunstancia del otro. Si tú no tienes nada que aportar, cállate. O sea, tú no puedes llegar y decirle a un padre de clase media que se planta frente a su ciego, le dice, mira, no puedo, no puedo pagarte la universidad, ¿ok? Y que salga alguien a decir, no puedes, vete. O sea, si tú no puedes pagar, no lo digas, vete. No, no, no. No, porque es que, a ver, si ese señor se hubiese parado, hubiese estado de pie, viendo la lamentación de los judíos en Babilonia, les hubiese dicho, cállense, ¿para qué se van a lamentar? Sí, o... Conforme se con este, con este desierto. Pero peor aún, ese pudo ser el ministro de Economía del país en el que supuestamente Capriles era una oportunidad. O sea, por eso, y eso nos regresa al punto anterior, ¿no? Al punto anterior de que la política... Es que de tantos seres desechables terminan siendo... Desecho. ...aquello, aquello, por lo cual se usa papel higiénico. Exacto. Entonces, claro, eso explica la descomposición de esos espacios de la sociedad en los que la sociedad se puede organizar y buscar alguna idea de acción política conjunta que mejore un país. Bueno, eso explica por qué no existen, por qué se llenan de enchufados, por qué se llenan de oportunistas, por qué se llenan de tipos laxos que pueden prostituirse si alguien les paga. Entonces, y eso pasa no solamente en los partidos políticos, eso pasa en todo espacio de organización de la sociedad. Entonces, cuando tú tienes un país así, un país que no tiene espacios para hacer tejido social, un país donde cada quien empieza a ver cómo hace para subsistir, sin importar cuál es el contenido político que lo rodee, porque la política no es solamente ir a votar, la política está incluso dentro de un condominio, en los términos de todo el mundo se pone de acuerdo para ejecutar una acción política que vaya en favor de ese círculo más reducido del ciudadano que es la comunidad donde vive. Entonces, los que aparecen por allí tratando de armonizar eso, pues imagínate tú si son unos oportunistas, unos tipos sin moral, unos tipos que el bien y el mal solamente lo definen en la cantidad de dinero que hay en juego o no. Y así no podemos crear una posibilidad distinta a la que nos plantea el ecosistema criminal. No podemos, porque todo es... No, porque es que se pega. Mira, se pega lo siguiente. Un ecosistema criminal da como para que alguien sea lo suficientemente privilegiado como para comprar una entrada de 5 mil dólares, pero no solo eso, sino da la impunidad como para que cuando vayas al espectáculo, entonces el que por norma supuestamente revisan para que no entren armas, tú entras con armas y con tu barra de espalda. Da para eso. Sí, y da para abusar de tu poder a los que están en el... Exacto. Da también para abusar de tu poder y de tu supuesta posición social para aplastar a los demás. Da para que tú seas el guapo y el apoyado de tu urbanización y tú vayas y finalmente, digamos, te pases por el arco del triunfo las inmensas necesidades de tu urbanización. No colaboras, pero por supuesto, como todo bien público, te aprovechas de lo que hacen los demás. Da para eso. Da para que tú no pagues el condominio de tu edificio bajo ninguna circunstancia, a pesar de que abajo tengas estacionado el carro más lujoso de la cuadra. ¿Ok? Da simplemente para imponer constantemente tu relación de fuerza frente a los demás, porque esa es la vivencia dentro del ecosistema criminal, de capos. Sí, y el ecosistema criminal, como lo hemos dicho, reproduce valores. O sea, él reproduce constantemente valores y las personas lo que hacen es actuar con esos principios de funcionamiento, con esos valores que él constantemente emana. Uno de ellos es el que tiene la posibilidad de ser arbitrario y de imponer la fuerza, pues le impone. Poco importa la ley, poco importa los demás. Entonces, el ecosistema criminal es una versión más o menos acotada a un esquema de funcionamiento del Estado de Naturaleza. Digo más o menos acotada porque el Estado de Naturaleza no tiene esquema de funcionamiento. Aquí sí, aquí tú tienes una estructura social, pero que funciona bajo las reglas del Estado de Naturaleza. ¿Qué es lo legítimo en el Estado de Naturaleza que tú quieras? ¿Puedes hacerlo? Sí, entonces es legítimo. Y eso mismo pasa aquí. Claro, no hay ley, no hay compasión, como tú dices, no hay moral. Y entonces salen una serie de personajes que ya fueron configurados previamente porque fueron corrompidos en su forma de pensar en lo político. Y entonces son aquellos que contienen la disidencia, aunque la queja sea válida. Por ejemplo, oye, mira, es que subieron mucho el trigo. Bueno, si no puedes comprar trigo, no lo compres. O sea, bajo esa lógica. No come cualquier otra vaina. O sea, no puedes comer carne. Come huevo. O sea, ese es el tema. Ahora, ¿se puede construir sociedad con gente así? No, no, no se puede. Hace ese discurso. Pero para seguir conversando sobre esto, porque sabes que, Miguel, yo creo que a la vuelta tenemos que hablar sobre una versión, digamos, mucho más aterrizada de la propiedad privada, de la versión liberal de la propiedad privada. Porque todos estos terminan diciendo, bueno, es que yo lo que estoy defendiendo es lo que tú dices que defiendes como liberal, la propiedad privada. Si no te gusta, te vas. Ahora, yo creo que los que la asumen así le están haciendo muy flaco favor a la libertad y, por supuesto, están colocando el agua en el molino de los depredadores de la libertad. Pero bueno, nosotros vamos un momento al corte a escuchar las noticias en la voz de Cristi Blanco y regresamos con Aquí se habla libertad. Hoy en miércoles de perspectiva, 6 de abril del año 2022, San Prudencio de Troyes, escuchando en el fondo el tema de amor del padrino. Ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacionales, Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR 750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicios. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu servicio. www.distaci-onda.com.be Distaci Motors, tu concesionario Honda en los palos grandes. Es una interpretación de tendencias para tu signo soviacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Informe RCR presenta Titulares Miembro de Voluntad Popular, Freddy Superlano, criticó a David Ceballos por pactar con Maduro y lo acusa de crear una falsa normalidad. Venezuela y Chile firmaron un memorándum de entendimiento para ampliar las rutas de vuelos comerciales. Embajador de Francia en Venezuela, Román Nadal, visitó Barinas con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto sobre derechos humanos en el Estado y establecer planes de cooperación. Y más allá de nuestras fronteras, Zelensky denuncia la violación de la Carta de la ONU y exige instalar tribunal internacional similar al de Nuremberg para juzgar crímenes de Rusia. En Perú, protestas contra presidente Pedro Castillo en la Panamericana Sur, ciudad de Ica, deja a un joven muerto luego de recibir un impacto de bala en la cabeza. Y en los deportes, en las grandes ligas, suspendidos juegos de jornada inaugural entre Yankees y Medias Rojas de Boston debido al mal tiempo. Hasta aquí los titulares de esta hora. Les informó Christy Blanco. Sigan atentos a la programación de su RCR. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia, CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más. Está en el CCCT nivel C1. Frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, Farmacia CVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la una de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica. Democracia política. Y seguridad política. Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv. La radio que se ve. Volvemos con Aquí se habla libertad. Hoy miércoles de perspectivas con Miguel Fontán. Arroba Miguel Fontán. Y estábamos conversando en la primera parte. Miguel. Bueno, sobre 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 la política del desecho. El que por supuesto, digamos que lo que genera es esa mirada de resentimiento. El de asombro. De profunda consternación. Cuando los líderes no solo que son prepotentes. Tanto como ineficaces. Porque esos mismos que hablan con esa prepotencia se han acostumbrado a vivir a la sombra del régimen que ellos supuestamente dicen combatir. Pero no solo eso, sino que además son odiosos, antipáticos, prepotentes. Parecen ser la encarnación del discurso del antiguo régimen. Ese que terminó con la cabeza en el suelo de Luis XVI. Y sobre todo me preocupa a mí, porque lo he visto millones de veces. Que la invocación para tanto odio es precisamente el derecho de propiedad. Ahora, yo soy un convencido de que el derecho de propiedad es un derecho de primer orden. Pero eso no significa que tú, poseedor de la propiedad, seas un grosero, un decente, una persona incapaz de la compasión. Y por lo tanto, seas poco útil a los efectos del orden social. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Que tú, por ejemplo, seas el dueño de una universidad, no hace, no te exime de que tú hagas todo el esfuerzo posible. En primer lugar, para garantizar la satisfacción de tus estudiantes. En segundo lugar, para el decir lo que haces y hacer lo que dices. En tercer lugar, para buscar las formas de generar un espacio de integración social, incluso en donde los menos favorecidos, pero con mérito, puedan estudiar. Eso es aquí y en cualquier sitio. Ok. Y por supuesto, un esfuerzo de explicar para que la gente comprenda y también un esfuerzo de separar la paja de trigo. Pero de buenas a primeras, esa reacción tan insólita que la ha oído, mira, la ha oído en el colegio, la ha oído en la universidad, la ha oído en áreas, digamos, privadas de disfrute. Ah, sí, pero el, 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 y al que no le gusta que se busque un colegio más barato. Y eso se plantea también cuando el, el, se sube la, 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 la tarifa o la matrícula de los colegios. Yo entiendo que, por supuesto, hay que aumentar la, la matrícula. Pero la mirada compasiva también forma parte de los deberes morales. O sea, voltearnos a nosotros y decir, oye, ¿cómo hacemos con gente que es tan valiosa, tan buena, que no puede? Y probablemente esas instituciones tienen mecanismos que son empañados, desgraciadamente, por estos, el, el, invitados a una fiesta que no es de ellos, que son los que ponen el, el caldo turbio. Y esto es un llamado de atención a, a las mamás, a los profesores y a los asomados y a los papás que creen que jalando bola de esa manera, ok, alineándose de esa manera, pues van a conseguir beneficios para, para ellos o para sus hijos. Les voy a decir, ningún beneficio, porque el que estudia pasa, el que no estudia no pasa. Y lo que Dios no da, Salamanca no puede aportar. Entonces, vamos a estar claros. Ahora, yo lo he visto, yo lo he sufrido, el, 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 a mí me lo han dicho, me lo han planteado, he visto cómo se lo dicen a los demás. Y yo incluso pienso, bueno, pero ¿en qué tal viven estos? Ojo, por otra parte, allí ocurre también la compensación freudable, son los más pelabolas, ok, son aquellos, digamos, que lo único que tienen es lo que simulan, pero bueno, digamos, de nuevo, la lógica de Víctor Frank del capo. ¿Qué era el capo al final? Un preso más, ok, un preso más que hacía todo lo posible para, para evitar la mirada y la sentencia que tenía como preso y que por eso, digamos, hacía cuanto desmán le mandaban a hacer contra los demás presos con el objetivo de, de nuevo, de ser los últimos en la cola. Pero la cola llega, la cola llega. Y eso es lo trágico de esta política del desecho. Por eso es que yo, lo he planteado varias veces, la familia, fe, compasión, comunidad, compromiso con la verdad. Si mientras nosotros no hagamos eso, nosotros estamos perdidos. Estamos perdidos porque, a ver, cuando, cuando uno se pregunta, bueno, el, el, ¿por qué a la Venezuela le pasó esto? Hay micro conductas que explican que Venezuela finalmente se haya encontrado con su destino y con un destino muy merecido. La verdad hay que decir. Sí, es que, es que, es que eso que tú, que tú mencionabas de, de, de la falta de, de compasión, al final es falta de empatía. Es uno de los elementos por los cuales la sociedad se degradó hasta este punto. Y esa degradación hace, Víctor, que el mérito ya no sea el esfuerzo ni la capacidad que tú tengas, sino el mérito sea el, 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 algo, un bien material o una forma de ser que adule al poder y no lo contradiga nunca. Entonces, por eso es que existen, como dices tú, muchos alamecates que, eh, pululan dentro de todos los espacios de la sociedad porque el mérito que tienen es precisamente pedirle los favores al que está en el poder. Es un poco lo que decía Maquiavelo, eh, con el príncipe, ¿no? Y, y de alguna manera, eh, la, la república, eh, eh, francesas trataron de, de evitar eso. Aquí el mérito es lo que tú puedas lograr a, a escondidas o en privado con el príncipe y esa, y, 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 y qué, y qué tantos favores puedes obtener de él. Y eso se ha replicado, o sea, a lo mejor no hay un príncipe, pero es, eh, la comunidad escolar, es el condominio, es cada espacio en el que, en el que un individuo puede interactuar. Es una forma de estar en el mundo ya. Entonces, claro, eso viene precisamente porque tú no tienes unos cimientos morales que te puedan permitir, eh, diferenciar el bien del mal, pero adicionalmente tú no tienes ninguna compasión con el otro. Y un estado liberal, eh, eh, precisamente no solo se crea solamente con el tema del mercado y la propiedad privada, se crea también para proteger la dignidad humana y se crea también para generar condiciones de igualdad en las que todos nos podamos desarrollar. Entonces, el derecho de propiedad sin ley no hay. Y el problema es que aquí la gente quiere derecho de propiedad sin ley. No, no, y no, y no, y no solamente sin ley, sin las condiciones de igualdad que tú puedas generar, porque si yo no tengo condiciones de igualdad, y, y, eh, me va a ser muy difícil, eh, tener derecho de propiedad. Una de las cosas por las que nace el estado es precisamente por eso, para evitar esas arbitrariedades, este, eh, eh, para, para que todos tengamos las posibilidades de lograr, eh, desarrollarnos como queremos desarrollarnos y obtener las propiedades que queremos, eh, obtener. Y hoy en día eso no se ve. Precisamente no se ve por qué. Porque aquí, cuando alguien dice, bueno, vete para una universidad pública, que no existe, porque si tú me dijese que la universidad pública es una condición de igualdad para tú desarrollarte, igual que una universidad privada, bueno, sigue perfectamente vete para una universidad pública. Pero cuando las universidades públicas están destruidas, que por cierto, yo no sé si esa persona incluso se graduó en una universidad pública, que sería lo peor de todo, ¿no? Este, eh, digo lo peor por el, por el tipo de comentario. Alguien que, que vivió de una, de un, de un, de una estructura que precisamente lo que buscaba era la igualdad de oportunidades, termine siendo desigual en su, en sus comentarios, o termine buscando esa desigualdad en sus comentarios. Por lo menos pena le debería dar. Pero bueno, eso es otro, eso es otro tema. No le da pena, no le da pena, porque además forman parte, ellos, ellos hablan desde la prepotencia de un grupo de personas que se paga y se dan el vuelto. Entonces ellos hablan para ellos. Ellos hablan, digamos, esa logia, digamos, de economistas que no han escrito nunca nada, ¿ok? Y que sin embargo, digamos, aspiran a estar, qué sé yo, hasta en la Academia de Ciencias Económicas si fuera por ellos. Es decir, que tú no les has visto dar una sola clase, que no tienen seguidores, que no tienen, esos, esos hablan, hablan desde la banda. O sea, desde la lógica del malandra en el fondo, porque hablan desde la banda. Que me vas a irrespetar, que me vas a responder. Yo soy quien soy y yo estoy respaldado por quienes estoy respaldado. Que allí yo te voy a decir una cosa, cuando uno hace una disección del grupo de los economistas, los abogados, oye, oye, hay mucho, muchísimo que uno tiene que lamentar. Porque son demasiado logia, demasiado costra nostra, y entre ellos, digamos, se encubren tantas cosas que uno, de verdad, que piensa que también de todos ellos hay que prescindir y hay que buscar una nueva cámara. La verdad es que... Bueno, mira, yo una vez, a Ricardo Hachman, le dieron el puesto honorario en la Academia de Ciencias Económicas. El último mérito de Ricardo Hachman, antes de bloquearme, fue haber decidido el pago de los intereses, de los bonos ilegales, por cuenta del mismo parlamento que los hizo ilegales. Sí. Bueno, y eso fue el saldo. Ahora, yo se lo reclamé a la gente. Bueno, tú sabes, esto es honorario, sí, tú tienes razón, pero tú sabes el prestigio. El prestigio es que el tipo se fue hace años de aquí, hace años. Bueno, porque precisamente el prestigio no es una conducta intachable y una bir virtutis. Precisamente es el prestigio, y eso es lamentable, el prestigio te lo da la propia comunidad en cuanto a que te inviten a formar parte de ese grupo, en cuanto a que pueda emitir mensajes dentro de ese grupo, en cuanto a que ellos te cataloguen así. Ahora, ¿qué se necesita para ser miembro de la Academia? Bueno, yo creo que hay todas las consideraciones académicas posibles. No hay ninguna consideración moral. Entonces, claro, ahí puede entrar cualquier cosa. Cualquier cosa no porque sea técnicamente insolvente. Puede ser técnicamente sorvente. Pero, ¿de qué nos sirve alguien que sea técnicamente insolvente que después te puede entregar al ecosistema criminal y no precisamente hundirte en el ecosistema criminal sin dejarte salir y dejarte crear una posibilidad? Al final es que nosotros estamos sufriendo el mismo castigo que Dios le infligió a los judíos a la salida de Egipto. No los dejó entrar a la tierra prometida hasta que el último de esa generación no murió. Porque es que la verdad que estoy recordando a mi amigo Antonio Cova, que él era muy chistoso, ¿no? Entonces decía, vamos a hacer las letanías. Entonces, qué sé yo. Una letanía sería, oye, de estos economistas que se han comportado así en las malas, líbranos, señor, de que lleguen a las buenas. De estos abogados que se han especializado en cabronear esta constitución chavista y el hilo constitucional insólito, líbranos, señor. Que ellos sean los que vayan a decidir los parámetros constitucionales de este. De estos políticos, digamos, de arreglo, o sea, de estos políticos tipo Barragán, que sale de Copey, entra de 20, sale de 20 y se va a donde. Eso sí, le gusta una mujer porque salió de 20 y se fue a donde Delsa Solórzano. De estos políticos que dicen una cosa y hacen otra, que son incapaces de mantener la consistencia, que no pagan la alcabala de la integridad. Líbranos, señor. Líbranos, señor. Líbranos. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa. Como la sociedad no empiece a articular ideas distintas, no empiece a generar conductas de rechazo a la inmoralidad, pues esos son los que están, que es lo peor. Esos son los que se reproducen una y otra vez, tanto en la representación política como en los espacios más elitescos de la sociedad. De nuestra desmemoria, de nuestra desmemoria. Líbranos, señor. De las logias que se fundamentan en la identidad por haber estudiado una escuela toda la vida, ok, que después entonces termina siendo un gran acto de encubrimiento mutuo. Líbranos, señor. Líbranos, señor. De los que se están haciendo los locos a pesar de haber firmado junto con 900 más, salvo con todas excepciones que se han reivindicado y reconocieron a Cidel Castro y no han salido de su encantamiento. Líbranos, señor. Entre esos, el superior general de los jesuitas es insólito. Arturo Sosa, que es, digamos, un religioso, el que en este momento maneja toda la orden jesuita en el mundo. Él firmó, reconociendo a Cidel Castro la redención de los pueblos. Oye, de todos aquellos que no se han arrepentido de eso, líbranos, señor. Líbranos. Y de aquellos, ya que tú nombras a las jesuitas, aquellos que nos vendieron a Guaidó y compañía como la opción política y aquellos que llevaron a su espacio académico, a los que torturaron y a los que combatieron a los estudiantes por protestar por una vida mejor y una vida digna y un futuro posible. Líbranos, señor. De los parlamentarios que no quieren dejar el cargo porque les pagan por eso, ¿ok? De esos que, digamos, agarraron el puesto y lo hicieron eterno, líbranos, señor. Líbranos, porque hay un tema de decencia y de decoro insólito. O sea, yo creo que tenemos que hacer la letanía, la letanía. Y hablando de parlamentario, yo creo que, no sé si es algo mío o el interinato ya ni siquiera tiene centimetraje. Sale de vez en cuando ahí para convocar algo o para condenar algo y ya, ¿no? O sea, el interinato sobrevive porque Alberto Ravel es imbatible. Entonces, Alberto Barrel pone a disposición del interinato la patilla porque Alberto Ravel es funcionario del interinato. Pero la verdad es que el interinato no tiene vida. Es que no tenía vida en el 19, ya estamos en el 22, Miguel Fontana. O sea, el interinato de verdad ha sido el gran fraude nacional, el gran fiasco. Bueno, el interinato... Hay que recordar que el interinato es el engendro legítimo de Leopoldo López, Julio Borges, Henry Ramos Alub, Manuel González, ¿ok? Y los satelitoides de Elsa, los amigos de la causa R, de ellos, de ellos, ¿ok? O sea, tampoco es que Guaidó es unánime en pena. Guaidó es la expresión de un trágico error corporativo. Y yo diría no solo corporativo, porque eso me hace recordar lo que hemos hablado, que ya de alguna manera Arendt y otros autores lo han colocado, que es la construcción de esa maquinaria de la mentira con élite. Entonces, porque no es solamente los políticos. Aquí hay muchos académicos, miembros de la academia, por cierto, que no dejaron morir el interinato y se convirtieron en esas élites que crearon grandes mentiras o mentieron la verdad para poder combatir a aquellos que justificadamente hacían críticas frente al interinato. Ellos también son culpables de esto, porque uno es fácilmente le echa la culpa a los políticos. Pero ¿y dónde están todos esos académicos, miembros de la academia, reputados miembros de la academia, que sin pena ninguna hicieron esfuerzos por salvar al interinato, por taparle los actos de corrupción, por presentarse en espacios como grandes intelectuales, escritores de muchos libros, pero que al final no aportan absolutamente nada para una acción política que vaya en favor de la dignidad humana, porque esa acción política que vaya en favor de la dignidad humana va necesariamente, por naturaleza, en contra del grupo al que pertenece y del que siempre se ceba. Entonces, yo creo que aquí la sociedad, si en algún momento, en aquel triste episodio de Cap con el enjuiciamiento existieron los notables, yo creo que nosotros tenemos que empezar a crear esas categorías para poder identificar a los que, como tú dices, tenemos que salir de ellos para poder crearnos solamente espacios dentro de la sociedad que sean de verdad de valor agregado y que tengan más contenido moral que el que tienen ahora, sino también para una representación política que valga la pena, que no sea una creación del chavismo para clausurar la disidencia, sino que sea precisamente una posibilidad de la sociedad para construir un mejor país. Mientras nosotros no hagamos esa tarea, Víctor, mientras nosotros no rechacemos tanto a esos académicos, como a esos intelectuales, como a esos políticos, nosotros vamos a seguir padeciendo el terrible hecho de que no solamente existe un régimen criminal, sino que existe una élite que le conviene ese ecosistema criminal y que le conviene ese régimen criminal porque de alguna manera se ceban y obtienen favores. Y eso... Este país siempre ha estado subordinado a la lógica familista, ¿no? En el fondo, digamos, a nadie le interesa el país, sino, bueno, ¿cómo le voy a hacer eso al doctor? ¿Cómo le voy a hacer eso a mi amigo? ¿Cómo le voy a hacer esto a este otro que con él estudie desde chiquito? ¿Cómo...? Es un sinvergüenza, pero no se lo puedo hacer. Entonces, claro, nuestro país siempre ha sido un referente lejano, aplastado por esas relaciones de elogio. Y por eso es que nunca vamos a echar para adelante. Porque cuando tú dices, bueno, y este país está conectado con ellos, para nada. Solo que ellos se apropiaron indebidamente. Eso los ocupa del escenario político nacional. Se montaron allí y no salen. Y punto. Y no salen porque si ellos se quedan sin ellos, quedan vacíos de cualquier tipo de posibilidad, de ser algo. Increíble. Yo estoy seguro que pasarían al olvido y al final yo creo que eso es lo que necesitamos. Que esta generación de políticos, esta generación de intelectuales, esta generación de académicos, esta generación de miembros de la academia, no solamente pasen al olvido, sino que no puedan entregar sus puestos a aquellos que son iguales que ellos. Juntington, cuando hablaba de las generaciones políticas, no hablaba en términos etarios, sino aquellas generaciones que han vivido cosas distintas. Y que por eso mismo se configuran su pensamiento político de manera distinta. Nosotros no tenemos generaciones políticas. Nosotros tenemos políticos viejos y políticos jóvenes en esa consideración bajo una misma generación política desde el 2003 para acá. Porque esa generación política se creó alrededor de favores del poder, alrededor de prebendas del poder, alrededor de beneficios que tienen los que están en el poder y los que están detrás del poder. Y eso no ha cambiado. Agarraron la generación del 2007, que era de jóvenes, y la convirtieron en la generación igualita de Leopoldo López, Julio Borges. La verdad es que creo que la otra cosa que Venezuela tiene que concluir es ese entusiasmo de entrada, pero no de salida. Aquí se aplaude antes. Eso pasó con la generación del 2007. Por cierto, en este mundo que nos ha tocado vivir, líbranos, señor, de aquellos que llaman a la cránea de los demás, siendo ellos a la cránea. O sea, ahora todo el mundo, a mí me parece horrible esa estética, lo dije la primera vez que lo hicieron y lo repito hoy. Voluntad Popular publicando traidor y cosas de esas, eres una lacrán, hace vallos. Pero ellos mismos fueron a, ellos son los patrocinantes de los diálogos mexicanos. Yo no sé si ellos, ellos no se leyeron lo que firmaron, lo que firmaron. Pero ya va, Víctor, no vayas muy lejos. Un reconocimiento a Maduro, un reconocimiento al esfuerzo que tienen que hacer entre todos para eliminar las sanciones, un reconocimiento a la Asamblea Nacional. Ah, pero la lacrán es Ceballo, porque lo dijo. Pero y el audio de Guevara, donde él negociaba puestos para mitigar la... Ah, ¿te acuerdas? Claro, o sea, eso es... Pero él no es a la gran, es que será cucaracha, que será cucaracha. No, todos son a la cránea, todos son a la cránea, lo que pasa es que unos todavía están bajo las piedras, y a veces se asoman y se vuelven a meter. Entonces, resulta, resulta, pero como no hay moral, como no hay un reconocimiento moral, como tú dices, aquí cualquiera puede acusar al otro. Mira, yo me asombré una vez que vi a Carreño hablando de justicia y legalidad en tiempos pasados, pero es que ahora tú te pones a ver, y todos ellos son esa estética en la que el discurso solamente los reivindica, pero no sus actos. Entonces ellos reivindican, imagínate tú, imagínate tú Guevara, diciéndole a Ceballos, ¿qué te hicieron? Casi que le faltó que decir... Hermano, ¿qué te hicieron? A un tipo que había salido en un audio donde decía, mira, nosotros tenemos que negociar duro, o sea, eso es de verdad algo, yo no sé si llamarlo bochornoso, vergonzoso, porque creo que... Líbranos, señor, de la conducta hipócrita, no, faltaria. No, 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 líbrame, señor, de ser algún día Freddy Guevara, porque no hay nada más patético, no hay nada más patético, no hay nada más desolador, es una especie de... Pero es que cuando tú te pones a ver, Víctor, tienes a Freddy Guevara, tienes a Huycochea, o sea, ¿dónde escoger malas referencias sobran? Tienes al propio Julio Borges, tienes a... ¿Qué será la vida de Leopoldo López, chico? Debe estar haciendo ejercicio allá en España. Y Carlangola como que anda buscando nuevos afectos, ¿no? Porque antes tú sabes que Carlangola no entrevistaba a nadie que no fuese Leopoldo López, ahora entrevista a María Corina cada rato, increíble. Bueno, a lo mejor, bueno, yo de eso no tengo mucho que decir, ¿no? Pero a lo mejor está buscando nuevos afectos o a lo mejor precisamente está tratando de reciclar las ideas políticas en otras personas. Porque al final, Víctor, si tú no haces ruptura, pero verdadera ruptura, tú terminas reciclando ideas políticas. Ninguno de ellos, vamos a estar claros, ninguno de ellos va a hacer la ruptura, porque todos ellos forman parte, digamos, de una misma estructura cultural, y esa misma estructura cultural evita la ruptura. Claro. Porque ellos creen que va, la gran consigna es, si los dirijo yo, van a ser buenos. Pero, Miguel, se nos acabó el tiempo. Gracias el, 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 de los rigores del tiempo, líbranos, señor. Gracias a Jaime Nestares, en la Dirección General de la Estación, a Burip Sarcaya, en la Gerencia de Producción, Caterin Manzano, en la producción, y manda a decir Caterin Manzano que ni la estación ni ella se hacen responsables de lo que nosotros dijimos esta tarde, esta mañana, en este programa. Y José Gregorio González, el zar de los controles, Cristi Blanco, la nueva voz que seduce. Y bueno, Gerencia y Rodríguez, en la producción del contenido. A todos, muchas gracias, y ya saben, gracias a Miguel Fontán, en Miércoles de Perspectiva. Un miércoles sabrosito. Siete, a no, seis de abril del año 2022. Raudos y veloces hacia la Semana Santa. RCR presentó. Aquí se habla libertad, con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, arroba rcr750, la radio que se ve.